Estimada comunidad de Alicantén, les habla la médico Denise Cárdenas, de la Dirección Comunal de Salud de Alicantén. Dada la contingencia y la rápida propagación de este virus, es importante comunidad que aprendas a saber cuáles son sus síntomas. El coronavirus se caracteriza por fiebre, tos o dificultad para respirar. Si presentas estos síntomas o has estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado, es importante que te comuniques con nuestras postas de salud rural o el hospital de Alicantén. Recuerda que para prevenirlo, es importante que mantengas el lavado frecuente de tus manos con agua y jabón. En caso de estornudar o toser, cúbrete con tu antebrazo. Así como también debes evitar tocarte la cara, evitar el saludo de beso, abrazo o mano. En estos momentos, por favor, no asistas a reuniones o eventos. También es importante que te mantengas informado para que no entres en pánico. Ser responsable, mantente en tu casa, nos preocupa tu salud y la de tu familia. Recuerda que evitar el contagio es tarea de todos.